Tenemos el comentario de Ricardo Monreal, él es el líder de la mayoría de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política de ese cuerpo legislativo, colaborador en este espacio, una voz de primera para entender a la cuarta. Hoy Ricardo Monreal quiere comentar justamente el proceso electoral intermedio en la Unión Americana. Ricardo, bienvenido, adelante. Pero aquí no se trata de demostrar nada por parte del consejero presidente, sencillamente. Buenas noches, es ineludible este día hablar sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos. Este martes, 8 de noviembre, se celebraron elecciones en los Estados Unidos. Selecciones a las que les llaman intermedias para poder renovar un tercio de los escaños del Senado, que son 35 de 100 espacios, y la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435 asientos. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones? Primero, porque la Cámara de Representantes, además de elaborar, discutir, modificar y aprobar leyes federales, cuenta con facultades exclusivas para presentar proyectos de ley, tanto de ingresos como iniciar procesos de destitución en contra de funcionarios. Pero además, tenemos una relación ineludible, insalvable, por la firma del T-MEC. Nuestro involucramiento con ellos es fundamental. Pero además, Pepe, todo nos afecta o la gran parte nos beneficia. Porque estos comicios intermedios determinan en gran medida el rumbo que va a tomar la administración del presidente en turno, del presidente Biden, en sus dos años restantes de mandato. Asimismo, en este caso, con la posibilidad ineludible, posibilidad existente de que el presidente Biden busque reelegirse. Las decisiones que se tomen en este contexto van a desenvolverse sin facilidad, con dificultad. Y México podría decir que la victoria de republicanos o demócratas hace menos peor nuestra relación. No buena, como deseáramos, porque los buenos o malos resultados de esta elección para el partido en el gobierno podrán influir incluso en la relación con México. Si los republicanos obtienen la mayoría, van a endurecer su posición en varios temas. Y si los demócratas conservan la mayoría, también van a pedir revisión de algunas políticas públicas con México. Es importante decir que México sí depende de una relación favorable con Estados Unidos. Nosotros tenemos que actuar con mucha moderación y actitud positiva. Es, sin duda, la principal relación que el presidente tiene en estos dos años restantes. Tres, para mí, problemas fundamentales o tres asuntos a los que el presidente le entregará el mayor tiempo. Uno, esto, la relación con Estados Unidos y sus poderes fácticos. Dos, sus obras emblemáticas, concluirlas y no dejar nada pendiente. Y tres, la sucesión presidencial, que quizás sea la que más le preocupe y a la que más tiempo le vaya a dedicar. Pepe, soy Ricardo Monreal y seguiremos hablando de este tema que hoy se registró en los Estados Unidos. Vaya que tenemos que realizar un esfuerzo de análisis y, sobre todo, de mejoría con nuestro vecino comercial. Saludos, buenas noches.